¡Me está dando alta guita! ¡Ya! ¡Hija de mil! ¡Me dio 61 mil! Yo les dije, visualícense, pónganse metas. Hoy gano 300, dije en el casino. Hoy llevo a 300 mi límite. Yo dije, y después dije, el que no tenga metas, que no te la meta, amiga. ¡Mirá, mirá, mirá, mirá dónde estoy! ¡Mirá dónde estoy! ¡Mirá dónde estoy! Te muestro en la cámara, espera, pantalla de chat. ¡Mirá dónde estoy! Yo dije, hoy llevo a 300 en el casino, estoy a 297 mil guaraníes. Si vos no triunfas en la vida, es porque vos no querés. Porque vos te pones límites en tu cerebro. No hay límites en esta vida. Y si hay, los rompes y listo. Estoy emocionada, me quiero llorar. Gracias a mi mamá, que siempre confío en mí, no me influencen. ¡Hola, William! Va a caer algo grande, va a caer algo grande. Yo sé, yo sé. Vamos a apostar por 1.600. Yo sé que va a caer algo grande, yo sé. ¿Qué me dio, qué me dio, qué me dio, qué me dio, qué me dio? ¡Sí, yo llevo a 300! Espera, 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 espera. ¿Cómo hago para doblar? No, tengo miedo. ¡No! Voy a llegar a 300, 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 voy a llegar, voy a llegar. Dame 8.000, 8.000 necesito. ¡8.000 cayó! Es que el poder de la mente va. Tengo 300. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, amigo? ¿Cómo que no? ¡Y cayó re bien! Bueno, no importa, no importa. Va a caer, va a caer. Voy a tener 300, voy a tener 300 en el casino. Voy a tener... ¡Ay, no, amiga! Yo estoy jugando a 8.000. ¡Con razón! Sí llegué a 300, solo que no me di cuenta. Es que... ¡Ay, me dio 5.000! Ok. Silencio. ¡Me dio 23.000! ¡Me dio 23.000! ¡Me llegué a 300! ¡Llegué a 300! ¡Llegué! 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 Yo les dije, yo les dije que iba a llegar. Yo llegué tan rápido, en tan poco tiempo, llegué a 300.000. ¿Será que yo me estoy doliendo en una perda al slot? ¿Será que yo les puedo dar clases a ustedes de cómo hacer en el slot? ¿Todos los jueves? ¿No cobro mucho? ¡Hija de mil! ¡Dios, no te puedo creer! ¡Me dio 12.000! ¡Estoy subiendo! ¡315.000! ¡Ese me vendría perfecto la alimentación ahora mismo que no me olvidé pagar una deuda! Y yo dije luego, ¿por qué pico será que me sobra plata? Y a ver si no pagué algo. ¡Dale! ¡Dale que era! ¡Vos podés! ¡1.600! ¡Hija! ¡Al toque gasté 15.000 baníes! ¡Estoy re loca! ¡Estoy re loca! ¡A mí no me para nadie, ¿viste? ¿Será que este me va a seguir tirando plata? ¡Zeraico! ¿Qué me va a seguir tirando plata? ¡Zeraico! No, ya menos de... Bueno, último, último, último. Último, último. Ahora sí ya me retiro. Bueno, ahora sí último. Ya, listo. Nos vemos. Chao, chiquillos. Flammy Hot y este, el de Return to Future, son los juegos que más... No, yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Cuando todo estaba bien, y cuando iba a ganar plata, se me apaga la cámara. Hija de... Hija de mil. No, no, no. Yo no sé si yo me pague el regalo. Hija, chiquillos. 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 Y sería bueno, la verdad. La verdad que sería bueno que los compañeros de trabajo sean un chiquitito más solidario con los otros, ¿verdad? O no se les pide la solidaridad. Pero sí empatía. De avisar por lo menos. Gracias, corre el legionario. Qué putas. Esta gente tiene un sonido. Las están pistolas. Así que... No, ¿por qué jugaste a... Estás re loca que era una jugada a 1500 de una? Me vas a dar plata. Me vas a dar... ¿Vieron? El poder de la mente, amigo. Me vas a dar plata. Y me dijo, sí, sí, querana. Te doy 12 mil. Toma, toma, toma todo lo que tengo. Te venero y te respeto. Obvio. Ustedes tienen que... Decretar lo que quieren en su vida. No se me venía la palabra. Ahora ya es psicología y casino con que era. ¡6 mil guaraníes! 1.900. 4.000. 300. 150. Vas a tirar. Vas a tirar. 4.700. 500. 750. Voy a poner un chiqui más. 1200 le voy a meter. ¡Sale! Sí, no sé qué sí. 750. Último. Tiro a este último de mil y me retiro ya. De ese juego. Te hay que ircoquear el casino. No, no, no. Ya. Ya. Listo. Pero por lo menos le estoy mostrando que sí cae. Y que si le pones onda y le pones toda la suerte y decís hoy va a salir, va a caer. Directamente. Así que... ¿Será que el otro me va a dar plata de nuevo? Me va a morir un poco. O se va a enojar porque le engañé con otro juego. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie. Así que... Vamos a darle. Hija de mil, el aire me está matando. Estoy... ¿Qué tal lo hacemos yo? Es que no puedo. Bueno, vamos a ver si me tira plata de nuevo. ¿Me vas a tirar plata? ¿Me vas a tirar? Hija de mil, estoy jugando a 4.000. Me tiró... Me tiró 68.000. Me tiró 68.000 y yo no vi. Estoy con 358.000. ¿Y si llego a 400? ¿Y si llego a 400? ¿Me dio 60? ¡Este juego! Este Flammy Hot. En serio. Jueguen. Jueguen en slot. No es bola. Ahí vieron. Última ganancia. O sea, 68.000 saqué. No creo más que me dé... Porque ya me tiró. Es un máximo que me pudo haber tirado. No importa nada. Estoy re loca. ¡Eso! Imagínate que caiga un 5 palos. ¿Esto no me hago? Ok, me dio 4.000 guaraníes. Está bien. Vamos. Vamos, 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 vamos. 16.000. 16.000. Ok. Vamos por los 400. 6.400. Me dio ahí. Me dio 15.000. Vamos por los 400. Yo sé, yo sé, yo me estoy mentalizando que yo voy a llegar a 400.000. Que yo voy a llegar a 400.000. Porque mi meta era 300, pero ahora quiero más. Así que... Ok. Voy a llegar. Yo sé que voy a llegar. 87. Falta poquito. Llego. Me dio 144.000 guaraníes. Me dio... Yo pasé 400.000 ahora. Yo pasé los 400.000 ahora. ¡500.000! ¡Tengo 500.000, gente! Gente, mi meta era 300.000. Y después cuando subí a 350.000, 400.000. Pero tengo 500.000 guaraníes. Siento que un comentario me dijo 500.000. Vaya para redondear. Y yo dije, qué épico. 500.000. Ya es demasiado. Y acá el slot me dijo, qué es lo que 500.000 va a ser poquito. Tome. Por su cara le doy ahí el 144.000. Y tengo 500.000. Tengo 500.000. ¡Suscríbete al canal!